¿Cuándo les negaron la visa? ¿Cómo se sintieron? No, bueno, la verdad que preocupado porque teníamos varias cositas, entre eso el pasaje que no tenía devolución inicialmente, no tenía cambio de fecha tampoco, y bueno, que los planes que teníamos se veían truncados. Y bueno, por seguridad también, lógicamente, por eso el tema de esta solicitud de refugio se veía en riesgo. Vamos a decirlo así, entonces claro, toda la familia... Prácticamente todo tu futuro, porque tú ya estabas haciendo planes en venir aquí a Canadá. Hoy vengo con un súper video, así es que prepárense en papel y lápiz, pero yo les voy a advertir de una vez, la información que vamos a compartir hoy es una información muy delicada, o sea, ustedes no hagan ningún movimiento sin contactarme, yo tengo un enlace aquí en la descripción del video para que me contacten, para que yo les comparta información y ustedes van a entender por qué se los estoy diciendo. Vengo con un invitado muy especial, llegó hace cuatro días y viene a compartirnos información muy especial, pero obviamente por cuestiones de seguridad no podemos mostrar su rostro, tampoco vamos a decir cuál es su nombre, pero eso no es lo importante. Lo importante es la información que viene a compartirnos. Antes de empezar, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete, comenta, comparte. De esa manera ayudarás al crecimiento de esta espectacular comunidad. Sin más preámbulos, vamos. ¿Cómo estás, hermano? Excelente, excelente. Gracias por la invitación, Willy, y bueno, por la comunicación que hemos tenido anteriormente ya. Excelente, hermano. Saludos a toda la audiencia, por cierto. Yo creo que podemos decir tu nacionalidad, porque ya te reconoció por el acento. Claro que sí, claro que sí. ¿De qué país vienes? De Venezuela. ¿Vienes de Venezuela? Sí. Entonces, mire, ¿por qué les digo que esta información es delicada? Porque este caso es un caso muy especial. Tú viajaste, o no viajaste, tú vivías en Chile. Correcto. Vivías en Chile ya hace un par de años. Entonces, tú te comunicas conmigo, y yo te doy información para que entres de la manera correcta y que, de hecho, que puedas entrar a Canadá. Porque para entrar a Canadá se necesita una visa. Entonces, después de hablar contigo, determinamos juntos, porque yo trabajo es en equipo con las personas, determinamos que la visa que correspondía y la más viable y la que se ajustaba a la circunstancia era la visa de tránsito. Correcto. ¿Correcto? Así fue. Quiero hacerte una pregunta ahí con esto de la visa de tránsito. Cuando tú y yo hablamos por videollamada, ¿tú ya tenías conocimiento de esta visa? Había escuchado mucho de tus videos, entre otros videos que tal vez no hablan mucho de la de tránsito, pero me informé más que todo con tus videos de esta visa en tránsito. Mismo aquí en nuestro canal fue que tú empezaste a entender sobre esta visa de tránsito. Claro. Cuando yo te hablé de la visa de tránsito y yo te di información sobre cómo aplicar, me gustaría saber y que tú nos digas acá, que nos expliques, al hacer la solicitud de esa visa de tránsito, ¿eso fue fácil, fue complicado? ¿Cómo te pareció ese proceso? Bueno, inicialmente no tenía tanta información, pero como habíamos conversado, la visa en tránsito no tiene un costo. ¿Es gratuita? Es gratuita. Te hacen los, ¿cómo es? Los biométricos, que son huellas y fotos. Fotos. Sin costo, realmente. No nos hicieron exámenes médicos en el país de donde salimos, no hubo exámenes médicos, no nos pidieron eso. Y en cuanto a la aplicación, no sé si puedo comentar de eso. Sí. Bueno, inicialmente accedimos a la página a través de un link que nos pasó William. Sí, yo te pide el link para hacer la solicitud. Para ingresar directamente al link oficial de la página de Canadá de la visa en tránsito, para evitar estafas, no ingresar en otro link capaz que busquemos en el buscador y nos lleve a otro link o capaz que yo consiga otro link y pueda hacer esta fraga. Porque puede ser un enlace fraudulento, porque ha sucedido, porque en ciertos momentos y ocasiones han clonado las páginas de Canadá. Sí, entonces hay veces yo prefiero yo mismo enviarles el enlace. Entonces tú recibiste el enlace y a partir de ahí hiciste la aplicación. Correcto. ¿Qué tal fue esa aplicación, el cuestionario, el formulario? ¿Qué tal fue? Bueno, igual se siente algo nervioso al llenar los datos, pero realmente realizando la traducción con el Google, la página del Google, es bastante sencillo. Sí nos causó duda que cuando hicimos la primera aplicación, bueno, les adelanto que hicimos dos aplicaciones, pero hicimos una aplicación donde, no sé si el viento haga ruido en el audio, pero en la primera aplicación colocamos datos, adjuntamos traducciones, había una casilla que hablaba del monto, pero ahí sí tuvimos la duda y realmente hicimos la aplicación capaz sin consultarte y colocamos un monto bajo porque dijimos, bueno, si vamos a hacer una visa, una entrada en tránsito a Canadá, no, van a ver extraño que sea un monto alto que coloquemos ahí porque lo que te preguntan es ¿cuánto va a gastar usted en esa estadía en Canadá? Entonces nosotros dijimos, bueno, si vamos a estar máximo X horas, no puede ser un monto tan alto porque se supone que uno llega, capaz compra algo, come algo y se va y sigue. O sea, ustedes pusieron realmente el monto que tú calculaste en las pocas horas que ibas a estar en tránsito. Exacto. O sea, es un monto muy bajo. Un monto muy bajo. ¿Y tú crees que por eso te rechazaron? Y para completar, claro, esa primera solicitud no la rechazan y William recomienda un tiempo de la compra del pasaje que fue bien valioso porque si no fuera así, si uno se hubiera adelantado y uno dice, bueno, esta visa en tránsito demora X tiempo, capaz no hubiéramos llegado a tener la opción de aplicarla por segunda vez y que nos llegara a tiempo porque cometimos, puede ser un error al comprar el pasaje sin posibilidad de cambio de fecha. Entonces estábamos con la primera aplicación, se llevó un tiempo, nos las negaron y dijimos, bueno, en la misma aplicación decía, usted puede volver a aplicar las veces que sea necesaria, pero la idea no es aplicar tantas veces porque lo van a ver extraño, supongo, pero ya en la segunda aplicación colocamos en esta casilla que dice cuánto piensa gastar usted, un monto más elevado, hablando también con otra persona nos dice, no, coloque un monto más elevado porque Canadá lo que quiere ver es que si usted tiene un percance en el vuelo, de conexión, o una urgencia, usted tenga cómo responder y quedarse y no ser un gasto para el país. ¿Qué otra cosa? Entonces, bueno, hicimos la aplicación colocando un monto mayor y entre los documentos que pedían adjuntar con traducciones, alguno de los dos idiomas, en inglés o francés, hubo un, no hay una casilla, está pasando una monto, no sé si... Pero eso hace parte del juego, parte del video. Así que ustedes, ustedes tranquilitos allá tomando nota, ¿ok? Exacto. No sé si, ¿cómo es? Con el, con el monto que colocamos en la casilla, no había, en los distintos ítems, que hoy día se hace esta solicitud por internet, no había en los ítems de la aplicación una solicitud de como de demostrar los fondos económicos que uno tiene para ingresar o solicitar esta visa en tránsito. Entonces, lo que hicimos fue en un, en una casilla que dice adjuntar otros documentos u opcionales, adjuntar estado de cuenta y, con su traducción, y estado o disponibilidad de cupo en tarjeta de crédito como para decir, bueno, esto es nuestro recurso para el viaje. Y allí, en esa segunda opción, fue que, gracias a Dios, se nos, en la segunda aplicación, en la segunda aplicación de la visa en tránsito, fue que nos aprobaron y por el tiempo que nos había ya recomendado William, fue que, gracias a Dios, alcanzó el tiempo y pudimos usar los pasajes que ya habíamos comprado y no fue una pérdida. O sea, no se perdió absolutamente nada, digámoslo así, porque todo eso parte del plan en tiempo, exacto. Pero déjame, yo voy a aclarar aquí un poquito con las personas para que, para que entiendan. Chicos y chicas, deténganse en un segundo porque esto les interesa. Si estás planeando venir a Canadá y especialmente a Quebec, hay algo que no puedes ignorar, la plataforma Latino Sin Fronteras 2.0. Esta es tu herramienta definitiva para arrancar tu nueva vida con el pie derecho. En un solo lugar encontrarás todo lo que necesitas. Información migratoria, estrategias para encontrar empleo y vivienda sin referencias, todo lo relacionado con estudios, desde opciones hasta equivalencias de diplomas, abogados migratorios gratis, sistema de salud, tips y recursos para emprender en Canadá, bancos de alimentos y hasta cursos de francés gratis tenemos aquí en esta plataforma. Si realmente estás comprometido con tu éxito y el de tu familia en Canadá, esta es la clave. Les recuerdo, la afiliación es única y la verdad, no puedes dejar pasar esta oportunidad de tener todo en tus manos. En la descripción de este video les dejo el enlace para que se registren a la plataforma Latinos sin fronteras. No siendo más, sigamos. Ya entendimos que hizo una solicitud de la visa de tránsito y la visa de tránsito fue rechazada, pero entonces ahí no se puede uno echar a llorar. Simplemente hay que hacer paso atrás, analizar la situación, leer por qué me rechazaron y volver a aplicar. ¿Se puede volver a aplicar? Sí se puede volver a aplicar. Ahora, normalmente yo le recomiendo a las personas cuando solicitan una visa de tránsito de hacerlo dos o tres meses de anticipación, porque cuando se solicita esta visa de tránsito también he visto otros casos de personas que cometen errores al llenar la información y entonces les regresan todo, pero cada vez que les regresan entonces los tiempos se les van acortando. Entonces, yo siempre recomiendo de dos a tres meses más tirando a tres para que las personas tengan tiempo si cualquier imprevisto puedan volver a hacer la solicitud sin problemas y fue exactamente lo que les pasó a ustedes. Ustedes cayeron dentro de eso, o sea, digamos, tres meses de anticipación, hicieron la primera solicitud negada, pero tuvieron tiempo suficiente aceptada y viajaron sin inconveniente. Corriendo, pero nos dio tiempo, pudimos arreglar ciertas cosas allá y viajaron sin... Excelente. Pregunta bien especial. Espera, una acotación también de la aplicación fue... Perdón. Tranquilo. En cuanto al tiempo, ¿se puede pausar? No, traes porque yo después corto si es necesario. Este era... ¿Qué dijiste? Ah, la acotación era del tiempo... Ah, no. Ya. Recuerda. Hágale. Este, una acotación, disculpa William, antes de salir a otro tema, fue que en la primera aplicación nos hacen los exámenes, los exámenes no, los biométricos, la foto y las huellas y ya en la segunda aplicación, a diferencia de la primera, ya a uno le dan un UCI, si mal no recuerdo, un número UCI. Ok. que es como un número de identificación que ya uno va a quedar con ese número peregrinemente. Entonces, esa foto y las huellas dactilares, que son los biométricos, en la segunda aplicación no las tuvimos que tomar porque... Porque ya estaban vigentes aún. Estaban vigentes, tienen una vigencia creo que de 10 años, si mal no recuerdo. Entonces, fue un tiempo por lo menos en la segunda aplicación que nos ahorramos. Que se economizaron. Sí, ¿en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Y bueno, sí, ¿en cuánto dirigenciamiento? Menos. Fue menos tedioso, digámoslo. Claro que sí. Ok, genial. ¿Cuándo les negaron la visa? La primera. Correcto. ¿Cómo se sintieron? No, bueno, la verdad es que preocupado porque teníamos varias cositas, entre eso el pasaje que no tenía devolución inicialmente, no tenía cambio de fecha tampoco y bueno, que los planes que teníamos se veían truncados y bueno, por seguridad también, lógicamente, por eso el tema de esta solicitud de refugio se veía en riesgo, vamos a decirlo así. Eso es claro. Wow, prácticamente todo tu futuro porque tú, o sea, tú ya estabas haciendo planes en venir aquí a Canadá y eso hubiera cambiado absolutamente todo. Lógicamente. Wow. Entonces, tú te comunicaste conmigo, si yo bien me recuerdo, tú me enviaste hasta, creo que unos pantallazos de la rechazo. del rechazo, hablamos de ese tema, me diste recomendación. De todas maneras, no hay que bajar los brazos, los tiempos de Dios son perfectos, yo siempre lo digo, se aplicó nuevamente, se aceptó y llegaron aquí a Canadá. Gracias, gracias. bienvenido, estoy orgulloso de todo lo que ustedes han vivido y realmente, o sea, a mí me toca el corazón todas estas historias, cada historia es diferente, cada proceso es diferente, pero wow, yo me pongo en estas situaciones y o sea, uno debe estar nervioso, debe estar un poco angustiado en todo este proceso y emigrar no es para todo el mundo. Así es, así es. Tú me comentaste algo que pasó en Santiago cuando ibas a salir, que te preguntaron, que te pidieron el viaje de regreso. Nos preguntaron del boleto de regreso y nosotros no teníamos el boleto de regreso en ese momento, teníamos, era el siguiente vuelo de la escala que hacíamos en Montreal a Europa. Entonces, claro, en el momento comenzamos a buscar, a ver si se podía hacer, ¿cómo es? una reserva para mostrar allí y bueno, continuar el proceso de aceptación de equipaje y seguir el viaje. Sin embargo, bueno, dimos paso a otras personas, vimos si podíamos reservar, la reserva tardaba un tiempo y ya estábamos en el momento y luego mi esposa mostró los tiquetes que continuaban en Montreal a Europa. Montreal a Europa, sí. Esa, entonces, bueno, ahí ya ellos aceptaron, lo vieron normal y continuó con el proceso de aceptación de maletas. Perdóname acá, porque es que yo quiero que eso quede claro. Lo que pasa y lo que yo entendí de esto es que ustedes presentaron los billetes de avión de, digamos, Santiago a Montreal. Correcto. Entonces, en la cabeza de la persona de migración allá de la aerolínea, digámoslo así, tenía que mostrar el de regreso también porque tal vez no había entendido que ustedes estaban en Montreal en escala. Cuando tu esposa saca los otros vuelos, dice, no, es que vamos después de Montreal hacia Europa, entonces ella dijo, ah, ok, ya, listo, entonces ya. Porque en realidad cuando se viene con visa de tránsito, haciendo el tránsito en Canadá, pues obviamente, suponiendo, se sale de Bogotá a Montreal después de Montreal a París, digámoslo así, entonces eso es, eso es una escala y con esta visa no se exige de regreso. ¿Por qué? Porque es que para regresar no necesariamente viene haciendo el mismo, el mismo recorrido, el mismo trayecto. Puede salir, puede estar en, digamos, en París, viajar a, viajar a Madrid o viajar a otro lugar en Europa y de allá directamente a Bogotá. Entonces, por eso no se solicita, o sea, no exigen el viaje de regreso, pero sí exigen los dos viajes de la escala. Uno puede regresar, ellos, lo que le interesaba realmente era como un boleto que demostrara la salida de Canadá. La salida de Canadá, exacto. Yo creo que estaban como al pendiente. Exacto. Hermano, cuéntame cómo te sientes acá. Llegaste al aeropuerto, ¿tú te comunicaste inmediatamente conmigo en el aeropuerto después o cómo hiciste? No, realmente ahí no conversamos en el aeropuerto. Pero tú seguiste todos los pasos que yo te di. Seguimos todos los pasos ahí hay otra anécdota también que yo no sé si sirva a la audiencia. Hágale, hágale que todos aquí son ganancias. William me dice, bueno, baja las escaleras que ahí están las máquinas de media altura. Sí. Hay una parte que uno como que suba unas escaleras pequeñas, sigue un pasillo y baja las escaleras que comenta William. Nosotros subimos y nos encontramos, como yo iba con la familia, mi esposa y mi hijo, nos encontramos un oficial, pero un personal del aeropuerto con chaleco azul y capaz por tener el niño, por querernos ayudar, miren, qué necesitan, en francés, ustedes vienen de tránsito, vaya por acá y nos dirigió realmente, en vez de ir a las máquinas de media altura, a un mesón con una persona y me recordé fijamente en lo que nos comentaba William, no, primero, la maquinita de media altura. Máquina de media altura, Y yo cuando vi el mesón y gracias a Dios, no sé, cosas de Dios también, los rezos de la familia, serán, que vi un letrerito que decía francés e inglés, speak English, perdón, speak Spanish, no, las máquinas de español, sí, ah, bueno, gracias, chao. Y de ahí me perdí y me fui directo a las máquinas, me salvé de las personas y llegué a las máquinas de media altura. Sí, porque la idea es llegar, mismo si se llega con la visa de tránsito, pasar a las máquinas de media altura, registrarse en ahí y ahí hay una hoja que se imprime. Esa. Y de ahí con esta hoja pues tú te presentas al oficial de migración que le pone R.E.F., o sea, refugiado. Refugiado. Ahí seguimos todo el proceso. Pero te felicito, hermano, porque tuviste la habilidad, porque yo creo que las personas del aeropuerto ahí querían era como ayudarte y facilitarte a ti, pero inconscientemente eso era contraproducente con lo que tú ibas a hacer, con tu proceso y con lo que querías. Entonces tú tuviste la habilidad rápidamente de decir, no, español, las máquinas en español, sí, ok, vámonos para allá. Guau, gracias, pero eso fue espectacular. Excelente. ¿Qué otra noticia si te pudiera dar? Sí, sí tardamos un poco más, capaz en el proceso del aeropuerto. ¿Cuántas horas demoraron ahí? Estuvimos como siete horas. Siete horas, pero eso es muy relativo. Últimamente me he encontrado personas que se demoran una hora y media, dos horas, pero al mismo tiempo, digamos, en la misma semana he encontrado personas que se demoran corto tiempo y personas que se demoran mucho tiempo. Ahí sí la verdad no sé por qué. Claro, claro. Sí, no sé si, claro, nosotros estamos exigiendo como el español, como medio de comunicación y capaz eso demoró mucho el proceso. Por las traducciones. Por alguien que hablara español. El traductor, sí. Sí, porque si era una persona que hablara inglés o francés, realmente el acceso fue mucho más rápido que nosotros. Duraron mucho menos de siete horas, sin dudar. Ok, súper, súper. Pero bueno, eso es algo que hay que vivir y cada proceso es diferente, cada historia es diferente. Y ya están acá. O sea, ustedes siguieron los datos que yo les di, ya se registraron en el lugar correspondiente, ya han avanzado en las citas, pero quiero que me des, ya para terminar en el video, cuál es tu impresión de Canadá, cuál es tu primera impresión. compáralo sea con Santiago de Chile, compáralo con Venezuela, compáralo con lo que sea, ¿cuáles son tus impresiones? Me pareció una ciudad, en el caso de Montreal, una ciudad un poco más pequeña que Santiago, pero indudablemente, sí, más seguro. Tiene edificaciones parecidas, por cierto, en cuanto al ámbito europeo de partes de la ciudad de Santiago. El metro tiene, tiene metro también, igual que Santiago, el de Santiago es más grande, lo que sí, por ejemplo, hemos tenido oportunidad de estar en horas como de tránsito de personas que van saliendo o regresando del trabajo y nos impresionó que el metro fuera fluido, fuera fluido y con muchas cosas, de verdad que uno se puede hasta sentar, cosa que capaz en Venezuela o en Chile es difícil a esas horas seis de la tarde. O sea, porque es que el sistema de transporte aquí está muy bien hecho y no solo hay metros sino autobuses también, entonces hay muchas vías de retorno a las casas en cuanto a la seguridad, tranquilidad, paz, ¿notas la diferencia? Totalmente, se siente, se siente, bueno, hay que como que vivirla más tiempo, lógicamente, tenemos cuatro días y bueno, sería como apresurado decirlo, pero sí, se siente totalmente, totalmente, es que esperemos tener, cómo es, tener esa mentalidad, esa visión del país que continúe y que se mantenga así. Y así va a ser, yo llevo, yo llevo 24, casi 24 años acá y yo pienso exactamente lo mismo, paz, tranquilidad, seguridad, oportunidades, o sea, esto es, esto es súper genial. Otra cosa que te pasó, William, también disculpa que te interrumpa más tanto, fuimos entre distintas cosas en el refugio, hablan de Inici y escuchamos tanto hablar de Inici que bueno, hubo una charla que estaban presentando y nos acercamos en definitiva a las oficinas de ellos. Casualmente, William, estaba ayer, bueno, un compañero que entró de Colombia con patriota tuyo y te consiguió en las instalaciones y bueno, fue que hablamos, yo ni te había, no habíamos conversado que ibas a estar ahí y casualmente, bueno, logramos, y bueno, por eso estamos acá hoy. Sí, nos encontramos en Inici entonces ellos fueron a Inici pues a buscar más información porque creo que están un poco interesados en lo de la regionalización y pues allá logré encontrarme, pues fue una, es una anécdota en especial porque yo estaba en el baño y yo estaba pues después. No quería contar la anécdota del compañero colombiano que te consiguió en eso. Y otra familia colombiana que entró la misma semana casi en los mismos días. El mismo día. El mismo día. Entraron, ok, entraron el mismo día entonces, pero yo estaba de espaldas y esta persona entra y cuando me dice oh, William, y yo ahí todavía y yo lo miraba y yo lo miraba como contento y emocionado de ver, me pareció súper, súper, súper gracioso todo eso, pero también están en acción, también ya están avanzando. Hermano, estoy muy orgulloso de ustedes, de no haber abandonado el sueño, de no haber bajado los brazos, de no haberse desanimado frente a ese rechazo. Realmente, cosas maravillosas les espera a ustedes aquí en Canadá, así va a ser, yo se los garantizo, si ustedes hacen las cosas bien, aquí les va bien, ¿por qué? Porque Canadá está hecho para hacer las cosas correctamente, entonces, déjame felicitarte nuevamente, bienvenido a Canadá, hermano, orgulloso de poder, de participar en tu historia, porque así no lo queramos, 20, 30 años que tú estés hablando para entrar a Canadá, yo me contacté con un creador de contenido en YouTube, eso va a ser una historia, va a ser una historia, que resultó que resultó que lo que él dice es real y resultó que todo me sirvió, que estamos aquí y bueno, y funcionó. Hermano, bendiciones para ti y para tu familia. Amén, gracias, y bueno, que sí sea igual para ti y bueno, hagan caso a William en las recomendaciones, no estén saltando tal vez de ideas en ideas, sean enfocados en un solo objetivo y bueno, éxito a todos también. Los sueños son para realizarse. Así es. Chicos, yo no les recomiendo hacer ningún movimiento de este tipo sin información, infórmense, sean conmigo, tengo un enlace aquí en la descripción del video para que me contacten. Si no es conmigo, infórmense con cualquier otra persona, pero hagan movimientos informados, por favor. Aquí su servidor, William Romero, se despide deseándoles muchas bendiciones para todos ustedes y diciéndoles que los planes de Dios son perfectos, los sueños son para realizarse. Vamos pa'lante, ¡Chao! ¡Que chao! ¡Ja, ja, ja, ja!